Estamos con Luna, ha venido Juan que es el cirujano, como sabéis la rescatamos porque la iban a sacrificar porque se ha hecho un corte casi en el pie, que tenía el pie colgando y tuvimos que operarla y ha llevado una férula durante seis semanas, durante un mes y medio y hoy por fin le hemos quitado la férula y ahora solo tiene media férula pero prácticamente está apoyando a ella y está muy bien, que vamos a tener que estar un tiempo con esto pero está yendo súper bien y ella está muy contenta Luna ¿Qué hay aquí? No queda casi, nos hemos escondido Como veis, soy ya de ánimo, está estupenda, tiene unas ganas ya de hacer vida normal Es muy fuerte, tiene 21 años aunque no parezca mu während, nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo veis Muchas gracias Cuenta